Es tan importante la comida, porque nos ayuda a agudizar los sentidos y el sentido muy bien de la amistad. Para nosotros, los milpaltenses, es indispensable el ser personas sociables, personas que debemos de dar todo de nosotros en cuanto a la gente que nos visita, a la gente que nos viene a visitar. Los propios mayordomos ubican alrededor de 14 celebraciones a lo largo del año y resaltan la coronación, la fiesta de la Junta, la celebración de la Rejunta y la propia peregrinación de la Chalma como una de las más destacables. Esta mayordomía, además de celebrar en el calendario anual todas estas celebraciones de carácter religioso, además está el carácter colectivo de la comunidad. Hay rituales a la hora tanto de preparar la comida como a la hora de repartirla. Ese es el otro sentido de la reciprocidad que se da entre los vecinos. Se hace la amistad por medio del comer también. Pienso yo que eso es lo que más se puede originar en cuanto a la amistad, convivir con la comida. ¡Gracias!